Hola curiosos y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Exibromos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Los que me conocéis del canal Ciencias de la Ciencia, sabéis que soy muy fan de Elon Musk. El creador de Tesla, SpaceX y SolarCity es uno de mis ídolos. En este canal he realizado 5 vídeos sobre él, en la descripción os lo dejaré. Pero nunca he hablado de la capacidad de Elon Musk para trabajar en marketing. ¿Queréis saber un poco más de su estrategia? Vamoooossss!!!! Elon Musk y sus empresas, son un fenómeno en las redes sociales. ¿Os habéis preguntado por qué se debe eso? Hoy hablaremos exclusivamente del potencial de Tesla, la marca de coches eléctricos de Elon Musk. En otro vídeo hablaré del propio marketing de Musk y sus otras empresas. Pero en este vídeo me quiero centrar en Tesla Motors y sus redes sociales en comparación con otras marcas automovilísticas. Y es que hacía ya décadas que la gente soñaba con coches eléctricos, pero, excepto los motores híbridos, poco progreso se había hecho al respecto. Esa fue la dinámica hasta que una compañía con el nombre del olvidado y reivindicado inventor de la corriente alterna, Nikola Tesla, apareció para cambiarlo todo. El desarrollo de coches de alta gama, con motor plenamente eléctrico, era ya un motivo suficiente para fijarse en los fabricantes visionarios de Tesla Motors. Esto, en combinación con un líder carismático con filosofía de Silicon Valley, como Elon Musk, era el factor definitivo para afianzar su relevancia en el sector del automóvil. Pese a ser una compañía joven que se fundó hace poco más de 15 años, nadie puede negar su innovación en la creación de vehículos e inventos revolucionarios. Los chicos de Tesla quieren cambiar el mundo gracias a coches eléctricos y autoconducidos, pero a mí también me sorprende la capacidad marketiniana que tiene esta marca. Pensad que desde una perspectiva de marketing y relaciones públicas, el 95% de los compradores de vehículos utilizan canales digitales para tener más información sobre los coches. Por lo tanto, las redes sociales son esenciales para esta industria. Aunque hay marcas ancladas en el pasado, las redes sociales se han convertido en un escaparate virtual para todo el mundo. En ellas, puedes ver los últimos productos del mercado y además, durante el 2017, ya se realizaron las primeras compras de vehículos de manera online. O sea, que la tendencia es esa. Los fabricantes de automóviles, hace años que reflejan en publicidad sus valores aspiracionales. Anuncios como los de BMW, son conocidos por todos. ¿Te gusta conducir? O marcas que han trabajado muy bien su storytelling. ¿Cuál es el coche más seguro? Muchos de vosotros seguro que diréis Volvo. Eso es lo que la marca ha impregnado constantemente en todos nosotros. Pero la cosa está cambiando, cada vez menos gente ve anuncios en televisión y casi nadie compra diarios. Ahora, el comprado de un coche está en otros canales. Entre esos canales están las redes sociales y además, como sucede con otras muchas industrias, la industria del automóvil está empezando a experimentar un tipo de alteración que está cambiando seriamente su status quo. Los BMW, Ford, Mercedes, Volkswagen, Toyota, etc. están viendo, más tarde que pronto, los retos de una nueva generación de vehículos eléctricos y coches autónomos. En cambio, Tesla hace muchísimos años que investiga. Se trata de su propio ADN, igual que le pasa en los estudios en este campo que realizan Google y Apple. Por tanto, ¿serán los coches Tesla los nuevos iPhone? ¿Y serán las marcas tradicionales los nuevos Nokia, Motorola o Blackberry, que ya casi desaparecidas o residuales? Pues todo puede ser. Analicemos las redes sociales para quitarnos de dudas. Tesla, el ídolo de masas en redes sociales. Es fascinante la increíble fuerza que tiene Tesla desde una perspectiva de marketing en medios sociales. Como os he dicho anteriormente, se trata de la marca más joven, fundada hace sólo 15 años y encima, la que tiene menos presupuesto, ya que compite con auténticos gigantes económicos. Sin embargo, en las redes sociales, está en el top 3 de marcas más conocidas. Aquí podéis ver el gráfico. Como veis, Tesla supera marcas como Volkswagen, Ford y Toyota, por nombrar sólo unos pocos. En este gráfico están las 29 marcas más grandes del mundo. Esto es muy asombroso. Normalmente, en cualquier industria, como regla general, las empresas más grandes tienden a superar a sus rivales más pequeños. Hay excepciones, por supuesto, pero para una empresa que es casi 30 veces más pequeña que sus rivales, este dato es alucinante y en pocos sectores lo vamos a encontrar. Elon Musk, el CEO ideal para el social media Está claro que todavía hay algunas dudas sobre cómo se toman los CEOs de las más grandes compañías, las redes sociales. Pero sin duda, Elon Musk es diferente a todos ellos. De hecho, sus espectaculares empresas, sus valores ecológicos y sus actos se retransmiten al segundo en redes sociales. Esa presencia en redes sociales ha hecho que la popularidad pública de Elon Musk, tenga un mayor impacto en la sociedad que cualquier otro líder. Sí, sí, es seguramente el líder de negocios más famoso del mundo. Si miramos el número de seguidores en redes sociales, solamente Bill Gates, con más de 43 millones de seguidores, puede superar a los más de 18 millones de seguidores de Elon Musk en Twitter. Pero es que hay algo más que números en todo esto. Desde una perspectiva social, Musk es también bastante más personal. Me refiero a que también habla de su vida privada. En pinceladas, pero lo hace. En cambio, los otros directivos no. Elon Musk, por ejemplo, nos habla acerca de sus nuevas ideas de negocio durante su viaje a casa. También nos tuitea sus sensaciones con los lanzamientos de cohetes, pero desde un foco más personal que empresarial. Por lo tanto, nos transmite sentimientos. Esto nos da realmente una visión interna de lo que le importa y le interesa en un momento determinado. Además, no tiene miedo a hablar del fracaso. Y eso es muy importante. Mirad este tweet, por ejemplo, os animo a que comparéis su manera de actuar con otros CEOs de empresas similares, como Tim Cook de Apple o Satya Nadelia de Microsoft, que en su mayoría se centran en noticias corporativas o algún tema de actualidad. La estrategia de marketing de Tesla en social media. El enfoque de Apple. Esto no es necesariamente un enfoque que funcione para todo el mundo. A algunos les puede funcionar y a otros no. Pero cuando has construido una máquina de publicidad como Tesla ha hecho, las reglas de las redes sociales comienzan a cambiar. En lugar de seguir las pautas habituales de tuitea mucho, incluye vídeos, etcétera, te empiezas a crear tus propias reglas. Y esto pasa con Tesla. Por ejemplo, si miramos la cuenta de Twitter de Tesla en el pasado mes de enero, veremos que solamente ha tuiteado dos veces durante todo el mes, aparte de tres retuits. ¿Por qué os preguntaréis? Bueno, en este caso, en realidad, es que no necesitan hacer más. Como habéis visto, a pesar de esta falta de actividad, están en el TOP 3 de las marcas de automóviles. O sea, que mal no lo están haciendo. Porque si no, no estarían entre las tres marcas más habladas durante este mes en redes sociales. Entonces, ¿y cuando tuitea, qué pasa? Mirad este tuit, por ejemplo. Como veis, el engagement es brutal. ¿Y no recuerda a ninguna marca esta forma de actuar? A Apple, ¿no? A Apple tampoco no realizas muchos posts en redes sociales. Es que no le hace falta. Tranquilos, sus propios fans ya hablan por ella. Eso sí, cuando lo hacen, revoluciona la red. Además, que son empresas que saben escuchar en redes. Por no escribir, no significa que no estés analizando qué está pasando. La innovación y el futuro en su storytelling. Entonces, ¿qué es lo que tiene Tesla, que ha captado la atención de todo el mundo? Es difícil de elegir una sola cosa, pero seguramente es que mucha gente compra la visión de futuro que tiene Elon Musk. Coches preciosos, amigables con el medio ambiente, eléctricos, paneles solares, baterías inteligentes, la exploración del espacio de manera económica y privada, etc. Esta visión produce admiración en todo el mundo. Yo el primero. Son un golpe de aire fresco. Seguramente, serían los buenos en una película de terror. Nos imaginamos que ellos cambiarán el mundo. Entonces, desde una perspectiva de marketing en redes sociales, no es de extrañar entonces, que Tesla sea la marca de coches más vinculada a temas como los coches eléctricos y vehículos autónomos, ¿verdad? Pues sí, es así. Si vemos la siguiente tabla, vemos el porcentaje de la discusión sobre estos temas que existen en redes sociales. Como veis, Tesla es líder indiscutible. Pero, ¿quién es el mayor productor del mundo de vehículos eléctricos? ¿Es Tesla? Pues no. No es Tesla. En realidad, el líder es Renault-Nissan, que sale en la posición número 11 de la lista. Mal trabajo por parte de Renault-Nissan, ¿no? Está claro. En cambio, Tesla y Musk sí lo han hecho bien. Han logrado crear una percepción de ellos mismos, que les permite competir y además superar a sus rivales en este ámbito social. Curiosamente, somos muchos los que defendemos tanto Tesla como a Musk, ni tan siquiera tener un producto de la marca en nuestra posesión. ¿No os parece increíble? Eso sí, cuando me lo pueda permitir, seguramente me compraré un Tesla. ¿Qué significa todo esto para la comercialización de un coche? Pues bueno, la presencia de un líder tan carismático como Elon Musk, ayuda a humanizar la marca. Marcas como BMW, Toyota y Ford fueron fundadas hace décadas y ninguna, 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 tiene actualmente un líder con el carisma y la excentricidad de Elon Musk. Quizás lo podemos comparar a lo que en su día fue Henry Ford. Y claro, esta humanización de las marcas es muy importante en el mundo actual. En el marketing actual, ya se trate del CEO, otro ejecutivo o un grupo de empleados, los consumidores están cada vez más interesados en las personas y los valores detrás de una marca, no solo los productos. Por lo tanto, todo esto está muy vinculado a la comercialización de un coche. Musk y por lo tanto Tesla, tienen mucha popularidad. Una popularidad que reside en su voluntad de compartir sus pensamientos, ideas e incluso los fracasos, donde otros ejecutivos, como es comprensible también, prefieren ir a por lo seguro. Pero el problema es que los medios sociales, es ahora un mundo tan ruidoso, que ir a lo seguro no es realmente suficiente para cortar el ruido de fondo. Puede que sea un poco incómodo al principio, pero ahora es el momento de que los CEOs y ejecutivos comiencen a ser más visibles en los medios sociales. Sus clientes y también sus inversores están hablando de todas maneras. Por ello, al entrar en la rueda social, les puede permitir, al menos, jugar un papel protagonista a la hora de crear la percepción que tienen las personas sobre ellos. Está claro que Musk y Tesla lo han logrado y los beneficios, ya veis, son enormes. Y ojo, esto es solo el principio. Nadie duda de que el día que Tesla sea capaz de producir coches al mismo ritmo de la competencia y a un precio económico, se llevarán una parte importante del pastel. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. El lunes, nuevo vídeo y como siempre, será un resumen de las mejores noticias relacionadas con el marketing y las redes sociales. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, dale al me gusta y si es tu primera vez aquí en Easypromos TV dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de las novedades. Para acabar, os quiero recomendar seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.